Saludos República Dominicana, dominicanos del mundo sean bienvenidos a una entrega más de su programa Voces de la Díaz por aquí a través de su mundo TV. Yo soy Ismael Reyes Penso y me complace estar con ustedes en un episodio más de este programa hecho con todo el amor del mundo desde los estudios de su mundo TV en la ciudad de Nueva York, nuestro gran hermano colaborador y parte fundamental de este programa, el profesor Henry Gruyón. Henry, saludo hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ismael, siempre un honor estar aquí con ustedes, este programa tuyo y tu audiencia en República Dominicana. No, la gente me estaba, todo el mundo y Henry, no está. ¿Cómo? ¿Así es que está? Así es, Henry, yo no tranquilo, Henry viene pronto y qué bueno Henry que vienes con ese talento joven que está aquí en Nueva York echando hacia adelante. Eres profesor y tenemos hoy de visita en el estudio a parte de tus estudiantes meritorios, ¿verdad que sí? Sí, 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 un honor. Soy de Bronx Community College, aquí en el Bronx, pero también ahora estoy con Cretona International High School, que son los estudiantes del 12 grado y tenemos aquí cuatro estudiantes, yo creo que se van a poner celosos cuando yo diga lo que voy a decir. Son de los cuatro más mejores estudiantes y creo que un día en el futuro, ¿qué tú crees? Si traemos la clase entera, vamos a traerla para acá, ¿qué tú crees? Claro, este programa de los jóvenes. Y se llama Platinum, un saludo a Platinum, los que son ahí, ellos van a saludar también a sus estudiantes, sus colegas, pero a todos los maestros. Oye, mi hermano, yo nunca he visto tanto talento junto en maestros y estudiantes, estudiantes dominicanos y mexicanos y de Sudamérica y de centro. Oye, esta cabela es internacional, pero ¿qué tú crees? Yo estoy emocionado. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo porque los jóvenes no son el futuro, no, 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 son el presente. Y si están en buenas manos y son jóvenes que están destacando, es lo mejor. ¿Vamos a presentar a los jóvenes? Claro, este, tenemos a Joshua de Camps, que está al lado de mí en izquierda, vamos a que él me saluda ahora, Sergio Ávila, y te voy a decir algo, estos dos estudiantes, ahora me permite, vamos a tener dos más estudiantes, que son los estudiantes, yo pienso número uno, y soy maestro ahí, y son de los número uno, son estudiantes que trabajan duro, estaba en un debate recientemente, y él es parte del equipo, ¿tú estabas en el equipo? No me recuerdo que ganó. Ah, no. No, él estaba en el equipo que perdió, pero vamos a traer una joven ahorita que ella estaba en el equipo que perdió, pero Joshua de Camps, ¿cómo está? Es un honor tenerte aquí, puedes saludar a la audiencia aquí. Hola, mi nombre es Joshua de Camps. Ok, y tú tienes este, ¿cuántos años que llegaste de la República Dominicana? Yo tengo actualmente dos años que llegué de República Dominicana, y yes. Y el inglés, ¿cómo te sientes estar de República Dominicana, de llegar a un ambiente que es de Estados Unidos, pero todo en inglés, ¿cómo te sentiste de esto, tu primera vez? Como siempre, todo en la vida es un challenge, es un reto. So, intentar superarse, intentar aprender un nuevo idioma, es un reto. So, básicamente tienes que poner tu cabeza, fijarla, y ir por lo que tú quieres, ir por tu sueño, cumplir tus metas, y no pararle a nada, sigue adelante. Y usted lo aceptó, ¿cuántas universidades te ha aceptado ahora mismo? Ahora mismo me han aceptado ocho. Oye, Ishmael. Wow, qué bien. Es decir, que tú viniste de Dominicana para acá a hacer lo que tenías que hacer, a enfocarte, a aprovechar la oportunidad y a estudiar. Sí, totalmente. Incluso, actualmente, hoy terminé de aplicar a ocho más, solamente para tener opciones. Pero, ¿cuál es la carrera tuya que tú te quieres concentrar? ¿Cuál es la universidad más que te gusta más? Ok, son mi universidad, la que yo, o sea, mi first choice, mi primera opción sería FIT, or Pratt. ¿Y significa que FIT? FIT es Fashion Institute of Technology. Institución de FAS, ¿cómo es? Sí, estudiar moda ahí para ti. Gracias, gracias. No solo moda, sino muchas otras cosas, entre ellas. Pero, incluso, o sea, es todo un, es una pasión por el arte, es más tu inspiración, qué tú quieres ser, cómo quieres crecer y desenvolverte en los ámbitos que tú quieres y en lo que tú te propones. Y la presión en la escuela, tanto en inglés como yo sé, siendo tu maestro, la presión que tienen los estudiantes. ¿Cómo te sientes que estamos terminando esta semana y comenzamos con los Regents? Y está intenso la cosa. ¿Y tú te quedas cuántos, cinco o seis meses para graduarte? Sí, a mí me quedan actualmente cinco meses. ¿Lo está contando? Yes. Básicamente, es muy estresante porque, como Senior tienes responsabilidades. Tienes que terminar en nuestra escuela, como es una escuela de desarrollo, tenemos unos programas que se llaman GWPP, que son básicamente de aprendizaje. Exacto. Lo que estamos haciendo es unos proyectos, tenemos que hacer un essay, o sea, tenemos que hacer un papel donde decidimos un proyecto y de eso hablamos. Y con eso tenemos que hacer una presentación. Eso va a determinar si tú te graduas o no. Igual que los Regents de Inglés y Matemáticas, los cuales son muy necesarios para graduar. Un poquito de ti, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de México, de la Ciudad de Michoacán. Y actualmente en el país llevo cuatro años. Qué bien. Bueno, me dijo, un pajarito me hizo seña de que en la escuela tú eres el que tienes, digamos, el premio a la excelencia por el desempeño de los cuatro años. Eso, ¿cómo te sientes con ese logro, con esa calificación, un joven de México? Me siento muy bien realmente porque siento que estoy representando de alguna manera a mi país y a esa gente que viene a este país, a los Estados Unidos, a buscar nuevas oportunidades. ¿Y qué mensaje tú le das a los jóvenes como tú, que quizás están en Dominicana, que están en México, que están en Centroamérica y que te están viendo? En el sentido de que, mira, tú estás en una escuela internacional en Nueva York, en los Estados Unidos, y has ganado la excelencia cuatro años. Dile algo a esos jóvenes. Lo que les quiero decir es que se enfoquen realmente en sus estudios, que encuentren un propósito que no solo vayan a la escuela como a jugar o a pasar el rato, sino que se enfoquen realmente en sus estudios y sepan lo que les gusta o lo que les interesa hacer para que puedan estudiar alguna carrera sobre eso. Qué bueno. ¿Y qué piensas estudiar? ¿Te has decidido ya para la universidad? ¿Qué carrera piensas seguir? ¿A dónde quieres entrar? Me interesa mucho estudiar sobre psicología, la carrera de psicología, porque siento que si estuve esa carrera tal vez de alguna manera pueda entender a los jóvenes y el por qué realmente se comportan de la manera que se comportan. ...de un momento que están bajo presión. Y Dileana, ¿cómo estás? Bienvenido en nuestro programa. Le puedes saludar, déjanos saber de dónde tú eres, de tu país, de tu ciudad, y dime un poquito de todo de ti. Buenas tardes. Mi nombre es Dileana Rivas Fermín. Tengo 17 años. Soy de República Dominicana, de la provincia de Santiago Rodríguez. Realmente es difícil acostumbrarse a este país con diferentes idiomas, cultura, nuevas personas, nueva escuela. Es realmente difícil. Pero en el transcurso del camino, a pasar de los años, he conocido personas que me han orientado, me han guiado por el buen camino, y siempre han estado ahí para apoyarme. Una pregunta, ¿cuántos años tú llegaste desde República Dominicana? Llegué hace dos años. Realmente estaba muy nerviosa, porque no sabía cómo iba a ser mi vida aquí, ya que no conocía a nadie, solo venía con mi mamá y mi hermano. Guau. Y ese choque, cuando llegaste aquí, ¿qué te pareció? Es decir, ¿era lo que te esperabas o ha resultado algo diferente? En verdad, ha resultado diferente, porque yo me lo imaginaba un poquito más difícil, en tanto a la escuela, a las personas, pero en la escuela que estoy actualmente, mayormente todos son de mi cultura, y también son hispanos, latinos, y es más fácil convivir con ellos. Gracias. Como el que está al lado de ti, Christian. ¿Cómo está, Christian? Bienvenido al programa, y de verdad es un privilegio, aparte de ser mi estudiante, pero está aquí con nosotros hoy, y es una emoción, cuando yo le dije a mi hermano Ismael, te tengo un estudiante, no pensó ni dos veces, tráelo para acá. Christian, ¿cómo está? Saluda a nosotros, a la audiencia. Hola, mi nombre es Christian Suero, soy de la capital del barrio Villadualte. So, vine aquí ya hace tres años, un choque bastante duro, por tanto como la cultura o el idioma. Entré a mi actual escuela en enero del 2020. So, aparte de que vine a un país sin nada de conocer, sufrí una pandemia también en mi primer año de estar aquí. So, estar aquí, yo pensaba que era algo mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más restante, pero he conocido a muchas personas, que hoy en día se lo agradezco, he conocido a muchos amigos, tanto profesores como también mi familia, que me ha ayudado a como más o menos sobrellevar eso. Guau, qué bien. Y era lo que tú te esperabas, decirle, allá de Villaduarte, un saludo a toda la gente de Villaduarte, Calero y todos esos lados. ¿Era lo que te esperaba o resultó más o menos? Es algo como que mi familia siempre me lo hubiera informado, como que mi papá me iba a pedir a traer para acá, y yo siempre tenía como que una mentalidad así, de que alguna etapa de mi vida iba a comenzar de nuevo en otro país. So, algo que no me gustó mucho fue dejar a mi mamá allá, porque siempre era con ella, mi lamento, mi grito, mi salto, mi brinco, mi felicidad era con ella, y todavía, todavía anhelo traer a mi mamá para este país. Y Dios mediante la vas a poder traer, tú verás que sí, todo en su momento. Y qué bueno. ¿Qué tú le dices a los muchachos del barrio allá de Villaduarte? ¿Qué mensaje le manda de aquí? Literalmente el mensaje que yo le puedo dar a ellos es como que no tengan ese miedo de hacer algo, por temor a como que fallen o que vayan, aunque se lo tengan en su corazón, y digan que aunque sea lo intenté, aunque fallé o me levanté, lo sigo intentando y al final lo logré. Porque en un día voy a entrar en una carrera muy peligrosa para mi estado emocional, porque es algo como que tengo que buscar inspiración dentro de mí y dentro de mi pueblo también, porque la carrera que estudiaré en un futuro sería ilustrador. So, quiero llevar mis dibujos, tanto como mi patria en alto, quiero llevar también a República Dominicana en alto con mis ilustraciones, y ya he hecho varios diseños, ya he hecho varias ilustraciones, ya he hecho varios...